Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a empezar con las personas que estáis en una relación de pareja. Vemos el tema laboral, económico y sentimental. Vemos el tema laboral. Ahora mismo estás atravesando un momento de incertidumbre. Es como que todo lo ves como anulado. No tienes claridad. Te falta entrar en claridad. Vas a tener que mirar propuestas que te van a hacer con lupa. Mirar bien los pasos que vas a dar, lo que quieres conseguir, hacia dónde quieres ir. En claridad. Tienes que entrar en claridad. Para conseguir los resultados que quieres conseguir. Los vas a conseguir, los vas a conseguir. Pero tienes que ir con lupa. Si se te presentan contratos nuevos o firmas de documentos o algo, míralo todo, todo, analízalo todo bien. Todo bien. Y ten calma, ten tranquilidad. Porque ahora mismo la situación que estás atravesando es pasajera. Va a pasar rápido. Esta situación pasa rápido. No va a durar mucho. Vas a empezar a ver la luz y el sol muy prontito. Muy prontito. En la economía. Estás ahora mismo con un laberinto horroroso. Estás metido en un laberinto que no sabes para dónde tirar. No sabes cómo conseguir el aumento de esos ingresos. Es como que estás dando vueltas y siempre estás en el mismo sitio. No avanzas. Te ves que no avanzas. Que no sales adelante. Que no llegas a conseguir las cosas que quieres conseguir. Ten cuidado porque va a haber un engaño con respecto a una propuesta que te van a hacer para ganar dinero, para invertir o para algo. Eso es un engaño. Ten cuidado con eso. Ten mucho cuidadito por donde vas pisando. Ten cuidado por donde pisas. Ten cuidado por donde andas. ¿Eh? Porque te puede llevar un susto. Tema sentimental. Te va a llegar una noticia. Te va a llegar una carta. Te va a llegar un paquete. Te va a llegar algo que te va a dar mucha alegría. o te va a dar, o es una resolución de algo, pero te va a proporcionar mucha, mucha alegría, esta, digamos, esta noticia que llega. Tu relación, digamos, que se empezará a ir asentando poco a poco. Sí. Poco a poco la relación, digamos, que va a ir entrando en esa madurez de relación. Pero también, digamos, que va a haber un factor, el factor suerte, el factor un poco al azar. Va a depender de los dos, de que la relación sea una relación, que despegue, que sea una relación armoniosa, o que sea una relación que no sea tan armoniosa. Es que es algo que va a depender de los dos. Va a depender de los dos esta relación. Va a haber amor, va a haber mucha, mucha, va a haber bastante conexión. Va a estar el uno para el otro, mirando el uno para el otro. Va a haber, vas a tener un regalo. Desde luego te van a invitar también a algún sitio, te van a invitar a algo. Pero también ten cuidado porque puede haber, puede haber algo que no, que no lo veas tan, tan bien. Pero la relación va a ser una relación bastante positiva. Bastante positiva. Tiende a ser una relación sólida y positiva. Pero va a también depender mucho de las dos partes. Esto es algo entre dos, no, es algo de uno solo. Y ahora vamos a ver, para las personas que no estáis en una relación de pareja. Vamos a ver tema trabajo, tema economía y tema sentimental. Tema trabajo. Bueno, el tema de trabajo no lo tenemos muy allá. Tienes bastante descontento. Es como que tu trabajo te produce malestar, te produce sufrimiento, te produce agotamiento. Llevas mucho tiempo, con mucho malestar, bastante malestar, bastante diría yo. Por lo tanto, tienes que tener paciencia para que estas cosas cambien. Depende mucho, va a depender mucho de tu actitud. Porque como es arriba es abajo. Como tú estés interiormente, eso es lo que vas a, digamos, que vas a ver en el mundo físico, en el mundo externo. Por lo tanto, es muy importante nuestra actitud interior, nuestra actitud mental. Pero tú estás pasándolo mal en tu sitio de trabajo. Y es cuestión de tiempo también, para que las cosas cambien un poco. Pero ahora mismo es lo que va a haber. Tema economía. Vas a tener que estudiar a fondo una oferta, una propuesta o algo que te viene un amigo, una persona conocida, una persona de confianza, te viene a ofrecer algo. Y tienes que estudiarlo a fondo, detenidamente. Porque es tema económico, ¿eh? Te vienen a ofrecer algo y eso tú tienes que valorarlo. Y sobre todo es que tienes que seleccionarte bien de esa propuesta antes de hacer nada. Investiga y míralo todo tranquilamente. La parte sentimental. Pues la parte sentimental, ahora mismo estás en un momento como un poquito de estrés, un poquito de agobio. Es como que quieres empezar a ver ya un poco de luz, pero todavía te está costando salir de, digamos, de ese pozo oscuro donde estás metido, donde estás metida. Y necesitas, necesitas, necesitas salir, necesitas ya salir de esa, de esa situación. Alguien va a llegar, alguien va a llegar a tu vida, pero viene con engaño. Va a ser una persona que te va a deslumbrar, que te va, físicamente te va a atraer muchísimo, pero, 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 esta persona va a jugar sus artimañas, va a jugar un poco para embaucarte, pero viene con engaño, ¿eh? Esta, esta, esta relación, esta persona que llega ahora mismo, la persona que va a llegar, viene con engaño, ¿eh? Y es como que vas a tener que empezar otra vez, otra etapa nueva y empezar de nuevo desde cero, ¿eh? Porque, sí, vas a conocer una persona, pero esta persona te va a traicionar, o sea, viene con engaño, te va a engañar. Así de simple. Entonces, vas a, vas a pasarlo mal, vas a pasarlo muy mal, bastante mal, te va a dejar, mmm, fuera de juego, te va a dejar con mucho estrés, te va a dejar, para algunos incluso hasta en cama, porque las, digamos, las heridas del corazón tardan mucho en sanar, ¿eh? Y, y te va a costar, te va a costar, pero volverás a empezar de nuevo, pero esta persona viene con engaño, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo de los arcángeles para ti en el día de hoy. Yo siempre digo que os quedéis en silencio, formuléis una pregunta, por si esa pregunta puede tener una respuesta con el mensaje que nos dan los arcángeles. Espero que así sea, que puedas obtener esa respuesta. Mira, el arcángel Ariel te dice, estudia de suerte, nuevos recursos en forma de dinero, tiempo o apoyo, un cambio de trabajo o un ascenso. Un mensaje muy positivo y muy bonito del arcángel Ariel. Pues, reláctale una oración al arcángel Ariel, porque él seguro que te va a ayudar a, digamos, a la situación que estés atravesando en estos momentos, y también pídele para que se cumplan tus sueños y se cumplan tus objetivos. El arcángel Ariel. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar en algo. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Te deseo de todo corazón un feliz día.